Jacob Jacob luchió con Dios buscando una bendición y yo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios y yo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios y aunque raye el alba de aquí no me voy yo quiero sentir la presencia de Dios aunque raye el alba de aquí no me voy yo quiero sentir la presencia de Dios Jacob luchó con Dios buscando una bendición y yo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios y yo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios y aunque raye el alba de aquí no me voy yo quiero sentir la presencia de Dios y aunque raye el alba de aquí no me voy yo quiero sentir la presencia de Dios Jacob luchó con Dios buscando una bendición y yo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios y yo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios y aunque raye el alba de aquí no me voy yo quiero sentir la presencia de Dios aunque raye el alba de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios, aunque raye el alba, de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios, aunque el diablo se enoje, de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios, aunque raye el alba, de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Gracias por ver el video.